Buenos días Iglesia, ¿cómo están? Buenos días Mi nombre es Alejandro, como el Pastor Lema me introductó Yo estoy bien emocionado y bien contento de estar aquí y tener esta oportunidad de compartir con ustedes la Palabra de Dios en esta mañana Le quiero dar gracias a mi familia en Puerto Rico que está mirando por online y también a un amigo mío que vino de Chicago para verme Estoy bien contento, bien agradecido y también gracias a nuestro hermano quien leyó ese pasaje bien largo un pasaje bien largo, probablemente uno de los más largos que hemos leído y es un pasaje difícil de leer, yo entiendo pero es un pasaje favorito, es un pasaje mío favorito y ya, también yo estoy también estoy bien alegre de tener esta oportunidad de practicar el español mío si yo fallo en algo pero pasó muchas cosas en este capítulo, pasó un montón de cosas pero lo que pienso la cosa más importante es que Dios está con nosotros en el fuego ¿quién cree en eso? que Dios está en el fuego con nosotros pero cuánto de nosotros creemos realmente que Dios está con nosotros en el fuego piénsalo, piénsalo ¿cuántos de nosotros creemos realmente que Dios está con nosotros en el fuego? ¿y qué significa que Dios está en el fuego con nosotros? ¿alguien se ha quemado una vez a lo mejor planchando ropa o tratando de hervir agua o si ha estado en algún incendio antes? yo me recuerdo una vez que yo me quemé con una vela y fue una cosa más bobo que yo hice pero de verdad, ¿alguien se ha quemado una vez? yo leí una historia de un hombre que tuvo un accidente de avioneta y él es un hombre rico y él estaba viajando de Irlanda del Norte un ciudad que se llama Belfast a su casa que está fuera de la costa de Irlanda que se llamaba Isla de Manor, Isla de Hombre o sea, él estaba viajando en su avioneta y esta isla, como yo te dije, está fuera de la costa de Irlanda o sea, está en el medio del mar este hombre está viajando está acercando ya al aeropuerto y está haciendo el proceso de aterrizar está tratando de aterrizar en el aeropuerto y donde él se iba a meter originalmente él vio que había niños y no se puede estacionar donde hay gente así caminando como los locos él decidió yo me tengo que ir a otro lado y tengo que encontrar otro sitio de estacionar este avión tengo que encontrar otra parte donde aterrizar y no se fijó pero en el proceso de aterrizar él chocó justo con un poste de concreto donde se queda el combustible chocó justo donde se quedó el combustible y eso hizo que la avioneta incendió completamente había un montón de fuego un montón de humo la gente de control de tráfico tuvieron que llamar los bomberos hasta los bomberos pensaban que no había ningún forma que alguien pudiera sobrevivir no pensaban que había ningún forma que alguien pudiera sobrevivir a eso cuando estaban tratando de sacar el fuego uno de los bomberos vio un hombre tratando de salir de los escombros estaba tratando de salir de los escombros y este hombre estaba en tanto dolor que no se fijó que su cuerpo totalmente estaba completo en llamas estaba completamente en llamas es un milagro que ese hombre sobrevivió ese día pero después de su accidente no caminaba lo mismo ni se vio lo mismo yo pensé no sé si debo enseñar fotos o qué hacer con eso pero decidí no enseñarlos porque era demasiado gráficos de que pasó este hombre y mi pregunta es mi pregunta es ¿quién quiere saltar en el fuego? ¿quién quiere saltar en el fuego? ¿quién quiere arriesgarse a quemarse o dejar cicatrices permanentes? ¿quién quiere saltar conmigo? mira iglesia podemos empezar hoy ¿quién quiere saltar conmigo? mira ¿quién quiere saltar conmigo? ¿podemos empezar hoy? vamos a empezar hoy no es que tengamos que probar nuestra fe literalmente lanzándonos al fuego literalmente intentando de quemarnos o ver si Dios pedirá esto el pasaje que leyó nuestro hermano es habla de un fuego real fue un fuego real yo quiero que entiendan que eso fue un fuego real estos hombres estaban a punto de morir estaban a punto de ver su tumba pero no pretendamos que nosotros no tenemos nuestros propios encendios nuestras propias situaciones difíciles nuestras propias pruebas de fuego en nuestras vidas a lo mejor el fuego tuyo es tu lucha con COVID pero está viviendo en miedo de este enemigo invisible tal vez lo que más te preocupa o que te queda donde tú te quieras donde tú te a lo mejor no puedes orar o compartir el evangelio con otras personas a lo mejor tú te mantienes despierto en la noche pensando de tus finanzas tu situación financiera a lo mejor estás teniendo problemas en tu familia están peleando a lo mejor tú luchas con otro fuego que no es COVID a lo mejor tu fuego sea tu matrimonio estás pensando a lo mejor no quiero estar con esta persona más estás pensando en el divorcio cualquier sea tu problema cualquier sea tu problema es demasiado de grande para Dios es demasiado de grande para Dios piénsalo es demasiado de grande para Dios crees que Dios está contigo en el fuego crees que Dios está contigo en el fuego sé honesto crees que Dios está contigo en el fuego la única persona que nos puede rescatar de cualquier tumba o sombra de valle de muerte y llevarnos a una vida nueva y darnos libertad esa persona es Jesús la única persona que no puede ser yo sé que ha pasado unos cuantos minutos desde que hemos leído Daniel 3 pero yo quiero darle un contexto importante para que entiendan lo que estaba pasando en ese tiempo nos tenemos que recordar que Israel estaba viviendo en un país extranjero extranjera eran básicamente los esclavos de los babilonios y esta cultura era politeísta era una cultura politeísta como los griegos y los romanos creían en varios dioses y el rey yo no puedo decir el nombre completo del rey yo siempre me quedo trancado pero yo lo voy a llamar el rey Nabu el rey Nabu fue básicamente adorado como Dios fue adorado como Dios y lo que él mandó fue la ley de la tierra no hay ninguna discusión fue la ley y también los babilonios fue reconocidos por ser una persona cruel una persona cruel estaban fascinados yo no sé por qué pero con quitarle el brazo de la gente también le quitaba la piel de la persona mientras que estaban vivos le gustaban a tirar a la gente en el fuego y también le gustaba decapitar a la gente si tú estabas en contra de la ley de de rey Nabu te pueden hacer cualquier cosa tenía básicamente tenía que ser lo que dijo el rey punto en los siete versículos que no se leyó vemos que el rey Nabu mandó hacer una estatua de de su mismo de él mismo y las personas tenían que obedecer la ley cuando escuchaban la música tenían que arrodillarse y adorar su imagen si no adorado todas y la razón porque yo estoy diciendo todo esto que nosotros no tenemos que recordar que Israel creía en un solo Dios creían en un solo Dios y también no podían adorar a Dios con ningún tipo de ídol ningún tipo de ídol y básicamente esta ley del rey Nabu va completamente en contra del rey la ley de Dios va completamente en contra la ley de Dios y mi pregunta es que debería de hacer Israel se suponía que Israel debía de escuchar y honrar a Dios sin importarle a ellos el costo que debería de hacer o mira si tú estuvieras en esa situación si tú estuvieras en esa situación si tú estuvieras en esa situación si estás online que estuvieras que harías que harías harías lo que es popular o vas a obedecer a Dios y vas a defender tu fe en versículo 8 habla de como algún asesores del rey se aprovechaban de la situación y acusaron y acusaron a Sadrach Nisak y Abednego y el rey mandó traer esos tres hombres y él les dio una oportunidad de explicar él les dio una oportunidad de explicar y mira empezaron a tocar música para ellos para que se pudieran arrodillar esta fue su respuesta versículo 16 Sadrach Nisak y Abednego respondieron al rey Nabu diciendo no es necesario que te respondemos sobre este asunto y aquí nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano rey nos librará y si no sepas oh rey que no servimos a tus dioses y tampoco adoremos la estatua que has levantado so básicamente ellos respondieron al rey respondieron al rey mi pregunta es donde estaba el resto del pueblo de dios donde estaba el resto del pueblo de dios donde estaban los demás hay mucha más gente que fueron en cautiveria con ellos donde estaban donde estaban porque solamente hay tres hombres en frente de Israel y porque no hay el pueblo entero de Israel porque porque iglesia y fue porque el resto de la gente no creían que dios era lo suficiente fuerte no creían que dios estaba con ellos en el fuego no creían no tenían fe mi desafío para para ti y para mí es que no seamos como otros cristianos que dicen que creen en Jesús pero cuando llega la hora de la verdad no defienden lo que creen no defienden lo que creen nosotros tenemos que defender nuestra fe defienden defienden tu fe iglesia defienden tu fe dios está contigo en el fuego estos hombres creyeron esto nosotros si podemos creer eso que dios está con nosotros en el fuego hebreos 11 uno dice ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve yo me quiero enfocar en una parte de aquí la convicción no es solamente la convicción pero estaban convencidos mejor palabra de usar estaban convencidos de lo que dios le estaba ofreciendo a ellos era mejor que cualquier otra cosa que el rey nabo le podía dar estaban convencidos iglesia estaban convencidos estos hombres desobedecieron al rey y tu sabes que fue su recompensa su recompensa fue que el horno se calentó 7 veces más de lo normal ese fue el premio que el horno se calentó 7 veces más de lo normal y yo estaba haciendo yo estaba mirando online para ver cual caliente podía ser un horno de esa época y encontré que un horno de esa época podía llegar a 800 grados fahrenheit hasta puede sobrepasar 1000 grados o sea es bien caliente bien caliente era tan caliente que otros hombres la guardia quien estaba supuesto a tirar estos hombres en el fuego la guardia fue quien fallecieron ese día y no fallecieron de las llamas del fuego pero fallecieron por el calor por el calor porque estaba tan caliente la Biblia no nos dice exactamente como yo te dije que temperatura fue pero nos dice que fue suficiente caliente que otros hombres murieron por el calor y yo quiero decirle que fue un milagro ese día que esos hombres sobrevivieron porque ese fuego era tan caliente y es un milagro que sobrevivieron pero el milagro la verdad no es que sobrevivieron fue que Dios estaba con ellos en el fuego que Dios apareció con ellos en el fuego que Dios estuvo con ellos en el fuego en su momento de necesidad iglesia Dios apareció yo no sé si ustedes entendieron lo que pasó pero tres hombres cayeron en el fuego tres hombres cayeron en el fuego ¿y cómo salió una cuarta persona? ¿dónde salió esta cuarta persona? hay diferencias de opiniones en la comunidad cristiana quien quien fue esta cuarta persona quien apareció hay gente que creen que fue Cristo y yo voy a ser honesto que yo pienso que fue Cristo pero puede ser y no puede ser hay otras personas que dicen que fue un ángel y puede ser y no puede ser la realidad es que no sabemos quien fue quien apareció y de verdad no importa mucho quien apareció lo que importa es que Dios proporcionó una salida para su pueblo en ese momento y Dios envió a alguien para estar con esos tres hombres horneados la presencia de Dios estaba con esos hombres Dios no los abandonó no importa lo que está sucediendo en tu vida Dios está contigo está presente y te quiere y está a tu lado y no solamente está a tu lado él es por ti iglesia él es por ti Dios nos amó lo suficiente para enviar a su hijo Jesús a rescatarnos alguien alguien ha pecado alguien aquí ha pecado yo si ha pecado la biblia nos dice que el pecado es cualquier cosa que hacemos cualquier cosa que pensamos cualquier cosa que decimos que va en contra de la ley de Dios nosotros hemos visto alguien con lujería con si hemos tenido como un odio en nuestro corazón por otra persona si hemos mentido robamos si hemos desobedecieron a nuestros padres la biblia nos dice si tú has rompido uno de Dioses leyes rompiste todo rompiste todo pero el evangelio es que Dios la cosa la buena noticia es que Dios nos rescató del honor eterno mientras que nosotros estuvimos lejos de él él nos vino a rescatar y llevar de ese horno y es gracias a Jesús que podemos tener fe que Dios está con nosotros en cualquier incendio en cualquier situación porque él primero nos amó y murió por nosotros iglesia Jesús no sólo intervinó por los santos pero él intervinó para llegar para sacar a gente que estaban lejos de él yo estoy llegando ya al final pero tenemos en primer lugar tenemos que recordar recuerda recuerda que Dios está contigo en el fuego si estás en la tumba si estás en el horno caliente si estás pensando que estás atrapado y piensa que no hay escape recuerda que Dios todavía está contigo en el fuego y está allí contigo yo sé que me estoy yendo fuera un poquito pero la semana pasada Dr. Lema habló de Daniel y Daniel estaba enfrentando a los leones solo estaba enfrentando a los leones solo y que cosa más difícil hacer enfrentar tu fin solo pero estos hombres por lo menos tenían unos a otros estos hombres por lo menos tenían unos a otros y tenían unos a otros para apoyar y animar necesitamos unos a otros iglesias tenemos que vivir la vida juntos tenemos que ser parte de una estación de vida hace varias semanas que Dr. Lema también habló que triste sería si alguien en nuestra iglesia falleciera y nadie sabe la primera cosa de esa persona ni sabe ninguna cosa de esa persona que triste sería porque nosotros somos una familia el cuerpo de Dios es una familia tenemos que reconocer unos a otros tenemos que apoyar y animar unos a otros y no es conocer la gente para ser popular y no tiene nada que ver con eso tiene que ver tiene que ver para apoyar y animar y para el discipulado van a ser discipulados tenemos que ser parte de una estación de vida yo me fui de eso ahora punto número dos defiende 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 tu fe defiende tu fe tu fe aquí es la realidad iglesia que van a ver gente que no nos van a gustar que no nos van a querer que nos quieren tirar de la sociedad que nos quieren tirar de trabajo pero tenemos que ponernos de pie y defender nuestra fe no importa si la sociedad dice que compartir el evangelio es legal o no es legal si es popular o no es popular tenemos que honrar a Dios entonces como honramos a Dios honramos a Dios con nuestras vidas adoramos a Dios compartiendo el evangelio con nuestros amigos y familiares honramos a Dios invitando a personas a la iglesia honramos a Dios viviendo de una manera diferente de lo demás honramos a Dios a lo mejor no participando en los chistes inapropiados en el trabajo y yo quiero que ustedes entiendan que la obediencia a Dios tiene consecuencias hay consecuencias por obedecer a Dios a lo mejor como yo te dije te van a tirar del trabajo pero yo me recuerdo cuando yo estaba en escuela secundaria y la gente me preguntaban que quieres que quieres hacer después de que tú te gradúes y yo dije mira yo quiero ser un pastor y y la expresión de su cara me dijo todo me dijo todo se me medían así o me medían con enojo como que dice a ti pero y eso cosas así pequeñas así duelen yo quiero que entiendan que duelen duelen dolía me veían como si yo era un alien con tres diferentes cabezas pero mira mi iglesia si tengo una cabeza pero pero nunca te arregüences del evangelio romanos 1 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de dios para salvación a todo aquel que cree lo digo primero y también el griego es el poder de dios para la salvación a todas las personas iglesia tenemos la salvación no nos podemos avergonzar de eso nosotros tenemos salvación estamos salvados de ese fuego eterno y no nos deberíamos arregonzar que dios está en el fuego con nosotros y el punto final estoy llegando al final de verdad punto número tres tenemos que reconocer reconoce reconoce que dios está contigo en el fuego y no solamente que está contigo en el fuego pero es por ti iglesia reconoce que no hay nada que nos puede que nos aparte del amor de dios nada nos aparte del amor de dios tal vez tengas que defender tu fe hay consecuencias por nuestra fe hay consecuencias por nuestra fe pero entiende que dios está allí en el fuego está allí en el fuego contigo y es por ti iglesia y es no solo es por ti sino también tenemos una familia aquí tenemos una familia aquí hermanos y hermanas que nos apoyan nos aman ok eso no significa que no van a haber consecuencias por defender la fe pero dios nos recompensa por nuestra obediencia y la última cosa que yo voy a decir es que jesús murió por nosotros la razón que celebramos la paz por unas cuantas semanas no es por una cruz no es por la crucifixión no es por la muerte de jesús pero que si no jesús resucitó él resucitó y él nos lleva con él en el sangre del orden eterno y él nos lleva con él él nos saca de la tumba él nos lleva fuera de la tumba y él nos saca del infierno eterno dios merece ser honrado con nuestras vidas no importa si estás lejos de dios o si crees que tú no eres lo suficiente bueno si crees en jesús como señor y salvador él ve jesús en ti él ya no ve tus errores él ya no ve tus errores dios nos saca del orden eterno y nos da vida nueva si creemos en él